¿Qué es el presupuesto más alto en ilusión? ¿Cómo se gestiona eso en el vestuario? Nosotros con mucha tranquilidad y creo que ellas están llegando ya a un punto de madurez deportiva importante para eso. Tratamos de transmitirles que fue un primer día, trabajamos muy duro para llegar a ese primer día en las mejores condiciones, pero es solo el primer paso de los 30 que tenemos que dar en total. Primera batalla ya jugada, llega la segunda, ¿esto no para? Sí, bueno, es lo bonito, es lo que queríamos, queremos estar aquí para algo así como esto. Y ahora ya preparadas para Sevilla. Hola Manu, Mario Durán, Radio Voz. Lo más complicado ahora es sacarles un poco de la cabeza a las chicas que esto no va a ser tan fácil como pareció el otro día dentro de todas las dificultades. Sí, de hecho estuvimos repasando en la sesión de vídeo ya un poquito cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal, y bueno, pues incidiendo en que quizás yo creo que sorprendimos bastante, ¿no? Éramos un poquito el desconocido de la competición y ese factor sorpresa desaparece ya. Entonces, bueno, pues hay que trabajar ya ahora sobre algo que pueda ser previsto contra nosotros. El otro día vimos a Nuria de lateral, ya lo explicabas luego un poco, va a haber más sorpresas así, jugadoras que igual este año vemos en otras posiciones, va a continuar Nuria ahí. Bueno, sorpresas son para vosotros, ¿no? Para nosotros al final las vamos trabajando durante la semana. Y como decía también el otro día, pues yo creo que nos vamos a tener que ir reinventando poco a poco, ¿no? Pues con el equipo que tenemos, tenemos que ir un poco jugando con eso y bueno, pues Nuria nos había dado en Braga un rendimiento muy bueno ahí y buscábamos un poquito eso y salió bien. Y la última por mi parte, un poco el rival, el Betis, ¿qué te parece? Es otro de los históricos también de la Liga, es el primer partido fuera. Sí, además es un equipo al que hay que respetar y mucho y admirar porque, bueno, pues es un equipo que tiene una historia similar a la nuestra, ¿no? Empezó desde abajo, empezó, bueno, ascendió en poco tiempo, se consolidó y ahora es uno de los referentes en este país y, bueno, pues hoy por hoy puede disponer de un once plagado internacionales y, bueno, va a ser complicado. Va a ser complicado, nos vamos a enfrentar sobre todo a un campo en hierba artificial, que eso para nosotros también es un hándicap y, bueno, y con un entrenador que, bueno, pues cuando yo empezaba en esto hace muchos años, él ya entrenaba en primera división, entonces, bueno, pues eso también será importante. Leticia Chasca de Nacope, bueno, ya ha pasado tiempo y tenemos que pasar página, pero si nos puedes describir un poquito la imagen del vestuario el pasado fin de semana después de debutar con Victoria y también ahora sabemos que Alba Merino ha sido elegida MWP de la jornada. Bueno, pues la verdad que es muy bonito, ¿no? No sabría escoger bien las palabras, pero sí que, pues, sobre todo ver estas, entre comillas, niñas, ¿no? Que empezaron con nosotros en el 2016 y estaban tres años después celebrando la primera victoria en el primer partido que tenían en Iberdrola, pues, bueno, ese fue el sueño cuando arrancamos este proyecto y verlo hecho realidad en sus caras, pues, bueno, la verdad que muy bien. El ambiente durante las semanas podéis imaginar cómo ha sido, de mucha alegría. Hemos tenido que, los técnicos, aplacar un poco esa euforia, pero bueno, la verdad que bien. En la primera jornada, lo decías, ¿no? Que el Depor era un poco el desconocido. No sé si también prevés un partido más complicado ahora este fin de semana, también teniendo en cuenta que es fuera de casa. ¿Podemos ver algo diferente del Depor aquí en Avegondo fuera? Sí, hay cosas que tenemos que cambiar. La superficie, como os decía antes, nos condiciona, nuestro modelo de juego varía mucho y las jugadoras que puedan o no puedan actuar, y, bueno, pues, tenemos que cambiar algunas cosas. Las dimensiones del campo también son diferentes. La temperatura que se espera para mañana, la hora del campo, bueno, influyen muchos factores y tendremos que jugar un poquito con todo eso. ¿Qué tal? Alfonso Ormida, de Televisión de Galicia. Falabas de aplacar la euforia durante toda esta semana. ¿Cómo se fai ese traballo? ¿En qué consiste? Penso que es un traballo muy sincero para un adestrador, ¿no? A base de subir o nivel de exigencia, ser más estricto coa disciplina. Bueno, pues, haciendo que as jugadoras teñan os pés no verde, que es donde teñen que ter, diciendo que fácil, ¿no? Pasando Pásina, que se ha pasado tres puntos, o debut, e hay que traballar arreo. Poniendo imases do equipo que nos vamos a enfrentar mañana, pues, en seguida, a euforia desaparece. E como analista da Liga de Verdrola, como analista de fútbol femenino, ¿qué te parecen unos resultados da primera jornada? Alguns como, por ejemplo, a vitoria do Sevilla, do Logroño, do Madrid Club de fútbol, evidentemente a propia vitoria do Deportivo. Resultados, bueno, para una primera jornada, mellor esperados, pero que pueden indicar también da igualdad que existe na competición. Sí, sí, penso que estamos ante a Liga de Verdrola, bueno, más exigente, más dura da historia, más bonita también, e seguramente también más igualada en cantos medios e aposta que fan os clubes. Así que, o modo de ver, hay algún resultado que reflite un poco o traballo que se fixo nas pretemporadas de cada equipo. Hay equipos que empezaron más preto que otros e, bueno, pues, al final, esos resultados van un poquinho en consonancia de equipos que hay todavía en construcción, ¿no? Como pode ser, pues, eu penso que a diferencia que vimos no partido entre o Barcelona e o Tacón non debería ser tal. Hola, Manu, Alfonso Núñez, Radio Galega, Rehazor.regue. Falabas antes do tema da afección, mais alados, tres puntos, da ilusión de todo equipo, ¿no? Por acabar esa primera victoria, también importante, ¿no? Enganchar dende o primeiro día sabendo de todas las dificultades que tere desolongo deste ano. Sí, sí, en ese sentido, eu sempre falei a xogadoras que a afección temo a que engancharnos, a afección de Deportivo é unha afección moi agradecida e con moi pouquinho vai responder, entonces, nos temos que darlle, penso que no playoff demoslle. En este partido, pues, penso que tamén a xente que estivo aquí navegando saiu contenta, respondeu, e noto iso, sobre todo, cando recibimos o gol do Español, que as que primeiro responden son toda afección, toda agrada e alentou-nos para seguir, eso é importante, sí. E logo falabas de te los pés no céspede, no verde, no taches en algún momento, non, algún comportamento longo da semana que tes que deter un pouco esa euforia nas xogadoras, o que? Na, hai que, a mí gustame dar, estar, cojaba unha man, e colate con a outra, e las xa me coñecen, e, bueno, é a forma de estar un poquinho de manter a todo mundo no seu sitio, e, bueno, pues, como dixía antes Leti, a MVP foi Alba, e, bueno, eso tamén é bo, porque penso que é a xogadora que tenga a cabeza máis ben amueblada da plantilla, entón, ela se estiona o con normalidade, e, como le chaman aquí as compañeiras, que é a boa, non? Pois a boa, pois, xa se encarga de que o resto non se disperse. Vale, a última aí. Hola, Manu, aderir encantar, de la cadena Sera. Eu te quero perguntar, bueno, estamos todavía na nube esta de acostumbrados a que se ganan todos os partidos, non? Pronto, seguramente, chegue en algún momento esa derrota, non? Tambén hai que ir allanando o caminho para, cando isto chegue, e saber que este grupo tan joven sea capaz de asimilarlo. Sí, non creo que tengamos que prepararlas para a derrota, sino prepararlas para algo diferente a ganar. Bueno, porque eu creo que preparar a alguén para a derrota é un mensaje moi pesimista, e, nese sentido, tenemos jogadoras moi jovenes que ten ambición e queren crecer, e queren mostrarse, e queren desarrollarse, entón, bueno, pois, sí que já hemos feito un trabajo toda a pretemporada en ese sentido, e, bueno, pois, aquí con os servicios de psicología del club tamén nos ayudan en esa dirección, e, bueno, creo que iso non é complicado. E que buena pinta tiñen os destellos do outro día de Atenea, non? Aí hai madera de jugadora. Sí, a verdade é que é unha chica que tiñe moito que crecer, moito que aprender, eu le estoy todos os días encima, eu creo que já me odia bastante, pero, bueno, é en o bon sentido, porque creo que todas as jogadoras que pasen por aquí tiñen que salir de aquí sendo mellores jogadoras, e ela tiñe unha proyección enorme, tiñe que tener a cabeça en seu sitio, porque foi un verano moi complicado para ela, e, bueno, pois, está acoplándose un poquito a todo, e creo que podemos ver grandes cosas con ela. Vale. Moitas gracias. Gracias. ¡Gracias!